Hola, ¿qué tal? Soy tu asesor Fuso y hoy quiero mostrarte nuestro modelo FJ1828 4x2. Este camión Fuso pertenece al segmento de pesados y es miembro de la familia New Fuso. Tiene un peso bruto vehicular de 18 toneladas. Cuenta con una capacidad de carga de 11.5 toneladas y con una distancia entre ejes de 5.1 metros. Esta unidad viene equipada con un nuevo motor, modelo 6S20 turbodiesel intercooler de 6.3 litros, que cumple con la regulación Euro 5. Puede generar hasta 281 HP a 2200 revoluciones por minuto y 1120 Nm de torque plano a bajas revoluciones, entre las 1200 y 1600 revoluciones por minuto, lo que te asegura un buen desempeño desde el arranque. Toda esta potencia es transmitida a las ruedas por una caja de 9 velocidades, incluyendo la superlenta más reversa. Todas sus marchas son sincronizadas y con direct drive, permitiendo operar la unidad de manera eficiente mientras aprovecha al máximo la potencia y el torque. También cuenta con un tanque de 260 litros de combustible y 60 litros de AdBlue para una mayor autonomía. Esta unidad viene equipada con frenos neumáticos de tambor con ABS y doble freno auxiliar para poder maniobrar con mayor seguridad en las carreteras y también incrementar la seguridad de sus ocupantes. A su vez, incorpora una suspensión de muelles parabólicos con amortiguadores y barras estabilizadoras para el eje delantero y trasero. Los neumáticos son Aro 22.5 sin cámara. Es un camión para viajes de larga duración, por eso cuenta con una amplia y cómoda litera que le permite descansar al conductor dentro de la unidad cuando lo requiera. Así, sus rutas en la geografía peruana serán más placenteras. Y para complementar el confort, en su versión estándar, cuenta con lunas eléctricas, cierre centralizado, asiento neumático, control de velocidad, crucero para carreteras rectas y aire acondicionado. Además, está equipado con faros delanteros con luces DRL, tablero de instrumentos de multi-información y bloqueo diferencial posterior para las rutas más exigentes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Los invitamos a conocer más de este modelo en nuestra página web y en nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional.